Bueno, pues hoy es cumpleaños de Daisy La mamá de los dos chinos que están ahí Y le están haciendo un pastel o un pan, no sé qué va a hacer entre todos ¿Qué va a hacer Chris? Va a ser un pastel Un pastel, ahí está Pues hoy cumpleaños Daisy, como les digo Le van a hacer una sorpresa de hacerle su pastel Daisy le va a hacer, Leslie le va a hacer su party Oh, Leslie, muy bien, Leslie Tacos al ratito Ok, ya saben, una reunión más, un cumpleaños más, una fiesta más Mira a dónde nos felices Vale, pues ahí nos vemos Así se ve la decoración de globos Feliz cumpleaños a Daisy Y aquí está extendiendo muy feliz porque va a comer pan Y concha le pache a mi baby, I love you Es el menorro más sonriente del mundo Y salito Ok, ya está el pan Ya le rogaron el pico Este era mío y se lo están comiendo Y aquí están las Daisy para Daisy Bien, aquí están las cumple guayas Qué r Costas sonriente del mundo Veinticuatro, ya estás joven Tienes toda una vida por adelante noches nueve Soy alguien que el comino ¿Ha oído lo? ¿Qué es eso? Es mi cumpleaños ¿Tu mami? ¿Ah? ¿Por qué? Oh, zombie, zombie Ahí pasó a otra china, a ver qué te dice a China ¿Qué? ¿Qué te dice a tu mamá? ¿Qué te dice a tu mamá? ¿Ah? Feliz cumpleaños ¿Qué te dice a tu mamá? ¿Qué acabo? ¿Qué ganó un desastre de mi mamá? ¿Qué? El lego, hace mucho a mi mamá El lego Es un mes Porque le quieren dar un regalo para ella Por eso Dios Ok, muy bien, ya, ya Mucha acción, poca acción ¿Ustedes qué le quieren decir a su hermana, la veinticuatroñera? Oh, feliz cumpleaños Sí, la quiero mucho Y que compro muchos años más Ok, otros ¿Cachichén? ¿Tú? Feliz cumpleaños He esperado cuatro años para este día especial ¿Por qué? Porque es el día 29 Solamente que en cuatro años es 29 Cada cuatro años cae 29 Cada cuatro años cae el día 29 Y que la amo mucho Y que compramos muchísimos años más Y que le hice una sorpresa Muy bien A ver tú ¿Qué quieres decir? Feliz cumpleaños De parte de tu favorito A mi A mi A mi ¿Qué? ¿Qué le vas a decir? Año Año Año, año, dice que año ¿Qué pasa, mamá? Dos Tres Feliz cumpleaños 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Ahí está. Que lo parta, que lo parta porque quieren pan. Que lo parta. Ahí está. De parte de los nenes y de Irving es ese pan de zanahoria. Sí, pero alguien le hizo pego arriba. Ahora, Quisela, ¿qué hay que decir a tu hermana hoy en su cumpleaños? ¿Cuáles cumpleaños? Que cumplan muchos años más y... Ya. Ya. Y la quieres mucho. Ok. ¿Qué es la favorita? ¿Qué es el capo de sanidad? Que está ahí con el cuchillazo. ¡Es amor! ¡Es amor! Ok, ahí está. Un cumpleaños más. Miren. Marrieta de cocinera hoy. Tortillera. Ahí está la cumpleañera, Daisy. 24 años. Un 29 de febrero. 5, 4? ¿Cada 4 años cumplees la cumpleaños? 84... Ah, cumplió 6 años. 6 o 4. Ah votinghey, ¿cuáles,abord alter, eso cumpleaños cada cuatro años eso para que miren que la edad el número porque todavía se está haciendo vieja y tiene seis años si la edad importara tuviera ahorita una niña de seis años tiene 19 y dice que tiene como de 12 una cena más una celebración más un año más un año más todo más 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 estamos a punto les está poniendo de manteles largos para su hermana pues ya saben aquí estamos en familia celebrando el cumpleaños número 24 de Daisy que cada cuatro años cumple años que realmente son seis bueno pues estamos a punto de cantarle el happy birthday a la cumpleaños y aquí están mis nenes y mis nenotes ok ya mero estamos a punto de cantar haciendo matemáticas para partir bien el pastel cuando estén listos cantamos eh ok a ver quién va a empezar el coro quién empieza el coro diles diles para que sepan ok hey vamos a cantar happy birthday happy birthday to you 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 Que la muerda Que la muerda Que la muerda Que lo reparta No, ustedes Ahí ya se pegó mi ñane Cuidado con mi ñane Que Leslie va a partir el pastel Ellas tienen más cálculo Para los pedazos Ok, nos vemos Canta, mamá Llegó mi nieve Ya está lista para cantar Está lista para cantar mi nieve Mievis, canta, mamá Está nerviosa Vamos a comer pastel Nosotros, ¿qué ven? Nosotros, ¿qué ven? ¿Me puedes repartirar el pastel? Un acomedido siempre queda mal, Kevin Kevin, un acomedido siempre queda mal Pues ahí cerramos este video Bueno, pues vamos con los regados Y otra vez felicidades a Daisy Sí, tú dale Sí, tú dale Sí, tú dale Sí, tú dale Pues la queremos mucho Cumplea muchos años más Sí, tú dale Vamos a abrir los regalos Nosotros, vamos a abrir los regalos Ven aquí, ven Ven ¡Ven! 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 ¡Alisson! ¡No! ¡No! ¡Oh, venga! ¡No! ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ahora no voy a poner ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Espero que te haya visto todo lo que te vi. I love you. Do you want me to read? Did I read this? No. Your birthday gives me a chance to say the things I don't say often enough. Things like I love you and I'm so glad that you're my sister. Have a wonderful birthday. Happy Birthday. Bravo, bravo, bravo. Ahí está, quedó. Dice Happy Birthday. Dice Happy Birthday. Dice Jason. Happy Birthday. Dice Happy Birthday. Happy Birthday. Kevin, a ver. ya están bajando los dulces los nenes ya está repartiendo ya está repartiendo ya va a llorar llora 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 ok pues cerramos vas a decir algo ya estuvo um gracias a todos por venir Gracias a Lesslie por hacerme el birthday party. Cerramos, hasta la próxima, próximo cumpleaños, dentro de cuatro años. Bye. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz